Esa es la derecha. Descanse aquí. ¿Cómo estamos? Bien. Este ejercicio es para ver cómo está su equilibrio. Recuerda que usted, aunque de pie se cae y de sentada, todavía hay cosas que le cuesta controlar. Entonces, con este ejercicio yo quiero que vea hasta dónde usted llega, la inclinación y si se regresa. Usted siente hasta dónde siente que se va a caer, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos ayudando a compensar para ayudarle a mejorar en esta área. Luego, con el otro lado, que es el que más le cuesta por la fuerza, porque no tiene fuerza mucha para ir hacia abajo, al derecho, a su lado derecho. Pero usted hágale hasta dónde usted tolere. Vale. Así llega hasta ahí, enderecese y descansamos. Tengo miedo a caer. Enderecese, hasta dónde llega. Ahora, ponga aquí la pesca. Descansa. Estire, estire. Ahí estamos. El tronco. Usted tiene que enderezar. ¿Se siente cansada? No. Vamos, vamos. Hasta ahí. Increíble, increíble, increíble. Este es el que más le cuesta. No diga no, todo se puede. Mira, hay que sea un poquito, pero es que siente un poquito. No vamos a hacer de un solo el montón. Vamos a ir despacio y a su risco, porque no queremos cansarla mucho. Sostenga.